Bueno, bienvenidos otra vez, bienvenidos a los nuevos. Vamos a hablar de anatomía ocular relevante en glaucoma. Para los que no me conocen, soy Valentín Morales Ruba, residente del tercer año de la javelina. Bueno, entonces, la idea de hoy es que hagamos un repaso sobre la anatomía pre-relevante. Solamente, pues en este caso de la patología en glaucoma, vamos a hablar de la cámara anterior más centrados hacia el ángulo y luego vamos a irnos para atrás a hablar más que todo sobre las fibras. Hola, don. Regálame un minuto, regálame un minuto porque yo quiero hacer la introducción pues al programa que vamos a desarrollar ahora a partir de este año. Perfecto, don. Bueno, pensando en aprovechar al máximo esta oportunidad académica que tenemos virtual y con la experiencia de que algunos residentes de segundo año no alcanzaban a cubrir los temas básicos que queremos que se cubran, hemos hecho una modificación este año para que todos sepan y es que vamos a tener una, 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 la charla de los residentes de segundo año se va a hacer los jueves de cinco y media a seis y media, todos los jueves, cada semana y allí el residente de segundo año va a presentar sus temas. Esta charla está cada 15 días, los martes de 7 a 8 y va a tener como objetivo presentar casos clínicos, casos quirúrgicos, casos, revisiones actualizadas de literatura o club de revistas e invitados especiales a estas charlas de 7 a 8. Y como les digo, son cada 15 días. Entonces, quería informarles eso a todos los residentes para que sepan, vamos a tener dos actividades académicas. Segundo, que a partir de hoy nos va a acompañar Jonathan Córdoba. Bienvenido, Jonathan, oficialmente, que ya es un egresado de la Javerdiana y glaucomatólogo especialista en glaucoma de la FUSCAL. Y nos va a acompañar a partir de hoy con el Dr. Rivera, ya vamos hasta los tres. Y entonces, para que divulguen esta nueva programación, porque entre más asistentes tengamos, mejor. Solamente hoy, en aras de iniciar como introducción, Valentín se ofreció para hacer esta revisión anatómica como introducción a todo este programa de este año. Ahora sí, Valentín, vamos adelante. Listo, bueno, muchas gracias. Bueno, entonces, como les estaba comentando, vamos a iniciar primero con la anatomía de la cámara anterior. Básicamente, la cámara anterior está limitada anteriormente por la córnea y posteriormente por el diafragma iridiano. Y en el centro, pues, la pupila, que es el espacio que deja esta estructura. En un adulto normal, la parte central es la más profunda y, como sabemos, se va a ir estrechando hacia la periferia hasta llegar al ángulo camelular. La profundidad promedio está entre unos 3 milímetros, pero esta puede variar según las condiciones del paciente, efectos refractivos, condiciones propias, pues, como del globo como tal, o casos asociados a la falta, pues, del lente, una facia, una cetofacia, o los pacientes, pues, como estábamos mencionando, que tienen unas miopías que pueden ser más profundas las cámaras o, en el caso de las hipermetropías, pueden ser unas cámaras menos profundas. También, ya cuando existen, pues, trastornos más allá en el cristalino, que puede ser un poco más estrecha. En el sitio de unión de la córnea con el iris, vamos a encontrar el ángulo camelular. Entonces, ese ángulo incluye, básicamente, 5 estructuras. Esas 5 estructuras van a ser el iris periférico, el cuerpo ciliar anterior, el espolón escleral, con la malla trabecular, que va a estar anterior al canal de Slem, y por encima va a estar la línea de Shalby. Eso lo estamos diciendo, pues, como desde abajo, hacia arriba, como vemos en la imagen. Y acá, pues, como dato adicional que quiero darles de una vez, como para próximas charlas y que debemos correlacionar con respecto a la agoneoscopía, va a existir una mnemotecnia que me ha servido, pues, y la vi por ahí en otra charla, que es práctica para recordar el orden de esas estructuras cuando las visualicemos en la agone. Entonces, vamos a ver que cuando mencionamos sets, habla desde anterior a posterior cómo se visualiza el ángulo. Entonces, vamos a ver qué está. El cuerpo ciliar anterior, que es lo primero que vamos a ver abajo, el espolón escleral, la malla trabecular y la línea de Shalby. Cuando recordemos eso y estemos viendo el agonio, también eso lo vamos a relacionar sobre todo con la clasificación de Schaffer y nos va a ayudar, pues, como clínicamente para las clasificaciones de estos pacientes en el ángulo. Vamos a adentrarnos más entonces a este ángulo camular. Hay grandes rasgos, en grandes rasgos, el humor acoso se producirá en el epitelio del cuerpo ciliar y va a fluir desde posterior hacia anterior a través de la pupila para rellenar principalmente por el ángulo a través de la malla trabecular y posteriormente al canal de Sleem, que ya se va a ir a la vasculatura. Vamos a ver cómo se componen todas esas estructuras. El surco escleral interno va a alojar el canal de Sleem externamente y la malla trabecular va a estar de forma interna. En este caso, la línea de Shalby, que va a ser el límite periférico de la membrana de S-Met, la membrana interna a nivel corneal, representa el límite anterior de este surco y en su parte posterior va a estar el espolón escleral, el cual sirve como sitio de inserción del músculo ciliar y sus fibras longitudinales que van a permitir la apertura del espacio trabecular cuando se encontraban estas fibras del músculo ciliar. La malla es una estructura compleja que va a estar compuesta de aspectos de la córnea, de la esclera, del iris y del cuerpo ciliar. La malla trabecular entonces es una esponja que va a estar distribuida de forma circular, que está revestida pues de un tejido conjuntivo, que está revestida por trabeculositos, que son unas células que tienen unas propiedades contráctiles y que pueden influir en la resistencia de salida del humor acoso y también tienen unas propiedades fagocíticas que son pues como un factor protector en este caso y también contribuyen pues a ese flujo. La malla va a tener entonces una sección transversal, como vemos en la imagen de la derecha, va a distribuirse de una forma aproximadamente triangular, donde el vértice va a estar ubicado desde la línea de salve y su base va a estar formada por la punta de la esponja escleral y el cuerpo ciliar. Luego esta malla se va a distribuir en tres capas que van a estar desde adentro, desde la cámara anterior hacia el canal de SLEM, va a ser la malla uveal, la córnea escleral y la justa canalicular. Esa porción uveal y la malla córnea escleral se pueden dividir mediante una línea imaginaria que va a ser trazada desde la línea de salve hasta el esplorio escleral. La red uveal se va a encontrar entonces de parte interna y la córnea escleral va a estar en la parte externa, o sea, más próxima al canal de SLEM. La malla uveal va a estar mirando hacia la cámara anterior y se va a componer de trabéculos que van a estar en forma de cordón y que van a tener menos fibras elásticas que la malla corneoscleral. Y los trabéculos de este nivel suelen contener glándulos de pigmento que van a dar la característica que vamos a ver ese color en la agonoscopia en una porción que se va a ver más oscura que la otra. Las aberturas trabéculares en este caso, a nivel de la malla uveal, son menos circulares y son más grandes que la malla corneoscleral porque ofrecen un poquito más de flujo. Caso contrario, la malla corneoscleral va a constar de una serie de láminas de tejido conectivo que van a estar perforadas, van a ser más delgadas y planas y van a estar dispuestas como en un patrón de lámina. Van a ser unos círculos, digamos, como más definidos, como vemos en la imagen, y cada trabecular va a estar cubierto por una monocapa de células trabeculares delgadas que van a exhibir múltiples vesículas que van a estar llenas como de pinocitos. Recuerden que la pinocitosis es un tipo de endocitosis que utilizan las células para captar el material extracelular y invaginarlo a la membrana citoplasmática de las células. Y posteriormente, entonces, va a tener una lámina basal que va a estar formando la corteza exterior del astrabecular y un núcleo interno que va a estar compuesto de colágenos y fibras elásticas. Esta va a ser un poco más rígida y va a ofrecer un poco más de resistencia a la salida. Luego está la malla yuxta canalicular que va a recibir, va a revestir toda esa extensión del canal de SLEM, la base es la que está más próxima a la salida del humor acuoso del canal de SLEM, y va a estar entonces pegado y va a formar como la pared interna del mismo canal de SLEM. En su aspecto trabecular, hacia adentro, entre las capas más externas de la malla conoscleral y el revestimiento endotelial de este canal de SLEM, se va a encontrar esa malla endotelial con una colección de células de varias capas que van a formar como una red de forma más laxa y entre estas células van a haber unos espacios muy pequeños, unos espacios de 10 micras de ancho a través de los cuales el humor acuoso puede filtrarse para alcanzar el revestimiento del endotelio, pero esta región va a ser un poco más resistente y va a ser la mayor parte de la resistencia del flujo de salida del humor acuoso porque es la vía más estrecha, más tortuosa y en parte pues también de la resistencia hay una gran cantidad de proteoglicanos en la matriz y glucoproteínas extracelulares que se contienen ahí y van a ocluir digamos un poquito más la salida en esos 10 micras que quedan de ancho entre los espacios de las células. Posteriormente llega el calaz de SLEM. El calaz de SLEM es un tubo circular también como está posterior a la malla que lo asemejan mucho, lo describen como un vaso linfático. Entonces está formado por una monocapa continua de endotelio no fenestrado y una capa fina de pared de tejido conectivo. Entonces la membrana basal del endotelio va a estar mal definida y las paredes van a estar pegadas a las células de la justa canalicular y las paredes van a ser más delgadas por unas células endoteliales unidas por uniones muy estrechas entre las cuales van a encontrarse unas vesículas que van a ser micropinocíticas presentes en las superficies apicales de las células y que se ha mostrado que estas vesículas se forman unas más grandes que las han llamado pues como vacuolas gigantes como vemos en la imagen de la izquierda ahí como una sola vacuola y las múltiples que se presentan en la imagen de la derecha y estas vacuolas están revestidas por una sola membrana y aumentan en tamaño y el número congruentes con la presión intraocular entonces se cree que la presencia de estas vacuolas contribuyen a la salida del humor acuoso dependiente de presión entonces ahí es donde tiene como importancia el atravesar como en el uso de los mix cuando atravesamos el trabéculo y rompemos hasta el canal para permitir entonces como que esta resistencia huesta o evitar pues como este mecanismo que tiene el canal de SLEM para regular la salida del humor acuoso que puede estar afectado en alguno de los pacientes pues con glaucoma alrededor posteriormente del canal de SLEM ya vamos a encontrar los canales conectores que digamos que en la parte quirúrgica es como uno de los grandes limitantes hasta el momento pues y es lo que hemos hablado que en el uso de los mix y en los stent que rompen hasta el canal posteriormente cuando son inefectivos se pueden estar relacionando con la presencia pues de resistencia a nivel de estos canales entonces existen alrededor de 25 a 30 canales colectores que surgen desde el canal de SLEM directamente y van a drenar hacia los plexos venosos profundos y medioesclerales entonces hasta 8 de estos canales van a presentar un drenaje directo al plexo venoso epescleral y lo vamos a ver en la biomicroscopía como vemos ahí en la flechita negra en la imagen inferior que se describen como unas venas acuosas y estas venas hacen parte pues de este flujo de los canales colectores que son visibles entonces ahí en la conjuntiva posteriormente vamos a hablar ya del tracto uveal entonces ahí vimos parte de la anatomía de la cámara anterior centrados en el ángulo vamos a pasar vamos a irnos hacia atrás vamos a ir entonces primero al tracto uveal y en este tracto uveal vamos a recordar que se compone de tres de tres estructuras pues principales que va a ser el iris el cuerpo ciliar y la coroides la estructura pues que está firme diría a la esclera está en tres puntos que va a ser el esporón escleral la salida de las venas vorticosas y el nervio óptico por eso es importante recordar que existen esas uniones porque por eso cuando encontremos los desprendimientos coroideos vamos a relacionar la presencia de esos domos que se forman o esas semilunas cuando vemos pues la clínica del desprendimiento coroideo por esos sitios de unión que se quedan pegaditos y se forman esos domos entonces finalmente la clasificación del son o la estandarización para la nomenclatura en uveitis ellos tratan de clasificar pues como la uvea o para de forma clínica patológica en porción anterior posterior intermedia y posterior que va a ser entonces la porción anterior la cámara anterior la porción intermedia corresponde al vitro y la posterior va a corresponder propiamente pues a la coroides y así mismo vamos a clasificar anatómicamente y las patologías pues relacionadas con la uveitis en este caso vamos a centrarnos principalmente en la anatomía del iris el cuerpo ciliar como principales implicados en la patología glaucomatosa en cuanto al iris corresponde a la extensión más anterior de la uvea y está conformada por músculos vasos y tejido conectivo junto a la presencia de células de melanocitos y células pigmentarias que le van a dar su correspondiente entonces sus estructuras mayores que componen el iris van a ser el estroma los vasos y los nervios el músculo dilatador y el epitelio pigmentario anterior el esfínter del iris que va a ser también otra parte del muscular y el epitelio pigmentario posterior en cuanto al estroma está compuesto principalmente por colágeno y por la presencia de melanocitos o las células pigmentarias y células no pigmentarias esas fibras de colágeno van a estar acompañadas en la matriz acelerular por la presencia rica de ácido hialurónico y su estructura va a formar unas múltiples criptas o pliegues que van a variar en tamaño profundidad y que van a estar cubiertas por una caja una capa de tejido conectivo que va a estar interrumpido o no finalmente pues por el cuerpo ciliar y por eso se va a presentar como un patrón criptado un patrón único en cada iris el color del estroma en general es similar las diferencias de color cuando lo hablamos de forma estructural están relacionadas es en la cantidad de pigmento en el borde anterior y en la profundidad del estroma entonces queriendo decir eso los iris azules van a estar un poco pigmento comparado con los iris cafés y también los iris cafés van a tendrían entonces a ser más gruesos eso van a ser los dos factores que van a cambiar el color a la hora de visualizar pues esta estructura en cuanto a la vasculatura y la vibración los vasos toman una gran importancia en este caso porque la distribución de las criptas y la distribución que vemos o la forma del músculo del iris está relacionada con la presencia de los vasos y sigue pues como las criptas el patrón que forme pues estos vasos también entonces la mayoría de esta vasculatura va a provenir del círculo artiliar mayor y de unas y unas pocas arterias van a venir pues como de las ciliares anteriores este círculo anterior arterial mayor es la unión de las arterias ciliares posteriores largas ya sabemos que es una rama de la oftálmica con las ciliares anteriores y van a ingresar directamente al estroma del iris desde los procesos ciliares formando esas arcadas pues que hemos mencionado que se mencionan pues como unas arcadas radiales o longitudinales que van a ir hacia el margen de la pupila hacia el centro de la pupila vamos a encontrar la forma de un collarete que va a ocurrir por las varias anastomosis que van a formar esas arterias junto con las arterias ciliares cortas formando otro círculo que es el círculo anterior menor el mayor va a estar más externo y ya hacia adentro del collarete va a estar el círculo anterior menor entonces el suministro de sangre del iris va a originarse desde ese círculo principal que se encuentra en el estroma del cuerpo ciliar cerca a la raíz del iris y los vasos van a tener entonces una ligera forma de sacacorchos esa forma de sacacorchos le sirve para adaptarse a la dilatación y a la contracción del iris para evitar obviamente como que haya una ruptura y que puedan hacer esa extensión y contracción y las ramas van a viajar desde el estoma anterior del iris extendiéndose hacia el collar donde van a formar ese círculo anterior menor o incompleto que hemos mencionado entonces numerosos de estos vasos del círculo anterior menor van a formar las arcadas vasculares que van a dirigirse hacia el margen pupilar para ergar el músculo esfínter y también viajan a lo largo del músculo del atador hacia la raíz de iris de nuevo como en forma de salida que van a ser entonces los vasos venosos que van a acompañar por todo el tiempo estas arterias tanto en la forma de entrada como de salida para unirse con los procesos ciliares y luego van a llegar al drenaje hacia las venas vorticosas las dos venas vorticosas que vamos a ver se encuentran de forma superior que van a drenar a la vena oftálmica superior y van a haber dos venas vorticosas inferiores que van a ir hacia la raíz de la vena oftálmica inferior en cuanto a enervación sabemos que la pupila es un tema pues grande para hablar sobre toda la inervación y como lo que concluye pues como la función del mismo pero vamos a hablar pues como de los aspectos principales entonces está compuesta por nervios ciliares largos y cortos los nervios ciliares largos se originan desde la primera rama del trigémino y contienen las fibras sensoriales del iris sobre todo pues del trigémino de la rama B1 los nervios sensoriales se van a destruir de forma difusa en el estroma y terminan como unas fibras amielínicas los nervios ciliares cortos van a surgir directamente del ganglio ciliar y contienen unas fibras parasimpáticas pongan glenares que vamos a estar correlacionando este ganglio ciliar pues y estas fibras parasimpáticas como el origen pues del del nervio oculomotor o tercer nervio craneal que van a inervar el músculo esfínter del iris y va a generar pues el movimiento de la pupila las fibras simpáticas posganglionares que van a venir del ganglio simpático cervical superior van a viajar también por los nervios ciliares largos e inervan el músculo dilatador de la pupila y controlan esa función vasomotora también de los vasos sanguíneos entonces en grandes rasgos el tercer nervio craneal mediante también el ganglio ciliar y todas sus vías van a contribuir al esfínter del iris van a generar la miosis y cuando hablamos de las fibras simpáticas estamos hablando ya del control del dilatador de la pupila entonces vamos a hablar sobre la migriasis y de ahí ya habría pues como tela para cortar sobre la superficie anterior vamos a encontrar el collar del iris se encuentra a unos 1.5 milímetros del margen pupilar y representa la porción más gruesa del iris que va a ser de 0.6 milímetros y este va a dividir el iris en dos zonas una zona que va a ser la zona pupilar que va a ser la zona más central y la zona ciliar que va a ser la zona más periférica entonces esta zona pupilar va a comenzar desde el margen de la pupila que lo conocen también como collarín pupilar y representa la terminación anterior del epitelio pigmentario del iris y en esta área vamos a encontrar como unas grietas unas grietas que varían de tamaño en la pupila y van a permitir como también que se genere ese movimiento del músculo y se contraiga se estire pues si no haya una ruptura las trabéculas que se van a generar ahí van a estar ramificadas y van a ser prominentes como en la región posterior y se van a ver como orientadas hacia adelante en muchos de los iris según la cantidad de pigmento que tengan la superficie anterior de la porción ciliar más hacia la periferia lo dividen en tres áreas un área interior que va a ser más lisa un área un poco media que va a ser como un surco medio y el área más periférica que va a ser un área que la describen como cribiforme o marginal que es visible solo en la gonioscopía esa es la que vamos a ir relacionando cuando estemos viendo los pacientes clínicamente y toda la región ciliar se va a caracterizar por un patrón de crestas radiales formadas por los vasos sanguíneos estromales adyacentes como habíamos mencionado al principio estas criptas que van a estar presentes al collarete tanto al lado pupilar como al lado ciliar las llaman como las criptas de Fuchs estas criptas son defectos focales de la capa anterior del estroma que surgen también por agenesia o probablemente por atrofia de la capa coincidente con el proceso embrional y que hace parte como de una reabsorción de una membrana que es la membrana pupilar embrionaria la superficie posterior es mucho más suave y más uniforme que su contraparte anterior y va a estar básicamente compuesta por dos capas de células epiteliales que va a ser el epitelio anterior y el epitelio posterior del iris la superficie va a ser más lisa pero va a estar quebrada por unos surcos que van a ser relativamente poco profundos y que identifican dos tipos de pliegues que van a ser pues unos pliegas radiales que se llaman pliegues de contracción de shalve que son unos pequeños surcos que corren una distancia de unos un milímetro y se inclinan sobre la apertura pupilar y eso es lo que vamos a ver en la parte anterior y forman esas creenaciones o esos traículos que se ven en la superficie anterior y posteriormente a esto más hacia la periferia van a estar los pliegues estructurales de shalve que están al 1.5 milímetros del borde pupilar y se van a ir hasta los procesos ciliares también formando pues como unos pliegues de contracción o unos círculos unos surcos que van a permitir la contracción de la pupila vamos a irnos ya entonces hacia ese cuerpo ciliar ese cuerpo ciliar va a estar como hemos mencionado una porción anterior que va a estar visualizada o presente en la cámara anterior y la porción posterior que va a ser la más funcional en producción y todo eso pues como fisiopatológico entonces la base de la forma anterior está pegada a la raíz del iris y su apex va a estar al nivel de la hora cerrata vamos a ir desde adelante desde el iris hasta la hora cerrata nivel posterior donde sabemos que es el límite pues anterior de la retina entonces el cuerpo ciliar también va a estar en forma de anillo y va a recorrer toda la esclera anterior se encuentra a 1.5 milímetros del limbo esclerocorneal y va a estar hasta unos 7.5 milímetros a nivel temporal y a unos 6.5 milímetros a nivel nasal van a ser las partes de extensiones más largas esa porción anterior hace parte de la cámara anterior como habíamos mencionado y la posterior hace parte o se une pues con la hora cerrata y hace parte que es como de la coroides la porción posterior donde está más cercano a la hora cerrata va a presentar la presencia de los procesos dentados que se van a unir a los procesos ciliares y van a hacer su función asociada pues al cristalino y a la producción del humor acoso entonces para los primeros anatomistas en la época cuando hacían pues como la desarrollación de la estructura mencionaban que la presencia de esos procesos dentados y la corona que se formaba a partir del borde anterior de todos esos procesos se parecían como a pestañas o cilios de ahí es donde llega el nombre cuerpo ciliar entonces las funciones de ese cuerpo ciliar se encuentran entre las más diversas y van a ser segregantes o van a producir el humor acuoso que va a nutrir el cristalino y proporcionar la fuerza muscular también para la acomodación y contribuye al mismo tiempo al control de la salida del humor acuoso entonces forman parte de todo ese flujo o la producción del humor y que va a estar relacionado pues con el control de la presión intraocular ya para la parte fisiopatológica en el glaucoma de la cual vamos a hablar en próximas charlas forma parte de la base vitrea también sirviendo como una unión que posiblemente es la que sintetiza las fibras sonulares y que van a ir asociadas al movimiento pues de acomodación como estábamos mencionando entonces este cuerpo ciliar anatómicamente o estructuralmente se va a dividir en dos partes grandes en la parte más posterior está la parte plana que está más hacia la hora cerrata y la parte más anterior es la parte plicata esa parte plana va a medir hasta unos 4 milímetros en promedio y la parte plicata va a medir unos 2 milímetros la parte plana sabemos que es una estructura que es abascular y que es muy importante porque es un sitio de incisión quirúrgica importante pues para hacer todas las cirugías posteriores para alcanzar a nivel vitro y la retina la parte plana como tal entonces es la parte más interna que va a tener unas crestas o unas estrías que las llaman como estrías ciliares de Chulz que convergen con los procesos dentados de la hora cerrata y ahí también van a unir parte de los procesos ciliares a la pars plicata y van a encontrarse también uniones de fibras sonulares posteriores que van a estar unidos originados también desde este punto de la pars plata porque la gran mayoría van a estar asociados a la pars plicata y la base del vitrio va a estar directamente adherida al epitelio de la pars plana y se van a extender pues directamente sobre esa banda de la hora cerrata la pars plicata recibe ese nombre y se deriva del anillo que presentan esa serie de crestas que entonces como unos pliegues que son alrededor de unos 70 crestas que están presentes en ese caso esos pliegues colectivamente también se conocen como la corona ciliaris o la pars plicata como hemos mencionado y suele contener suele ser hasta unos 2 milímetros de longitud antero posterior y pueden tener una anchura de unos 0.5 milímetros de ancho hasta un milímetro de altura de las crestas más largas y van a mostrar una rugosidad en la parte coronal que esos procesos gigantes van a encontrarse venido más que todo en el meridiano horizontal nasal como he mencionado que son las partes más extensas que va a tener el cuerpo ciliar entonces estos procesos ciliares son la zona más vascularizada del ojo y ahí es donde está el endotelio fenestrado que permite el paso de las proteínas plasmáticas y la producción del homoracoso entre esos intervalos que se presentan en los procesos van a haber unos ligamentos que son los ligamentos suspensiones del cristalino van a unirse directamente principalmente parás y van a ayudar con el fenómeno de acumulación la superficie más interna va a estar formada por el epitelio ciliar donde va a producir todo ese mismo acoso que ya hemos mencionado un poco pues como de la histología relacionada con ese epitelio desde la parte más interna hacia afuera va a estar entonces la presencia del epitelio ciliar el estroma ciliar y el músculo ciliar ese músculo ciliar va a estar compuesto de tres capas una capa longitudinal radial y circular que van a estar adheridas o insertadas a la esclera de forma anterior y a la pared del iris de forma posterior donde se une con ligamento a la par splan entonces cuando hay una contracción del músculo este músculo lo que va a hacer es un desplazamiento anterior durante la acomodación y esas zónulas van a soltarse van a liberar la tensión del ligamento suspensorio y el cristalino convirtiendo entonces este cristalino en una forma más convexa y eso lo que hace es aumentar su poder refractivo y hacer el fenómeno de acomodación el epitelio ciliar va a constar entonces de dos capas una capa interna o no pigmentada y una capa externa que va a ser la capa pigmentada en este es un espacio potencial que va a quedar entre las dos puede abrir y debido a la frecuencia de la unión de las células muy fuertes este cuerpo ciliar en el epitelio no pigmentario se va a extender en una capa continua desde la raíz de iris hasta la cerrata y a medida que ocurre la transición del epitelio al pigmentado del iris los gránulos de melanina en esta capa van a aumentar repentinamente y ponerse un poquito más gruesos hacia la cercanía del iris y en caso contrario de la hora cerrata van a perderse ese número de gránulos de melanina y se va a volver un poco más pequeño y se va a volver ese epitelio no pigmentario que se va a unir abruptamente y directamente continuando con la retina con el EPR de la retina y destaca una diferencia del grosor entre estas dos capas que ya se presenta en la retina en un nivel mucho más pequeño en cuanto al estroma del cuerpo ciliar vamos a encontrar todos los componentes habituales de una matriz extracelular incluidos colágeno fibras de plastina y unas pequeñas moléculas de la matriz como los proteoblicanos que son los componentes celulares los melanocitos los fibroblastos la parte endotelial los vasos sanguíneos y los nervios que van a ser la gran cantidad o el grosor no funcional muscular no contractil del cuerpo ciliar y aparte de eso va a estar la cantidad de músculo liso que comprende la otra el 90% de todo este tejido y que va a ser la formación como hemos mencionado la función de acomodación en ciliares son esencialmente estructuras vasculares como mencionado y no contienen extensión del músculo ciliar por lo que entonces por debajo de estos procesos está la presencia de esos valles ciliares donde no hay proceso pues simplemente hay un espacio libre ese músculo ciliar tiene una arquitectura que es compleja como hemos dicho y su organización y su función es tridimensional por lo cual es difícil obviamente visualizarlo pues quirúrgicamente clínicamente y tradicionalmente lo hemos visto entonces en esas porciones que habíamos mencionado esa porción longitudinal o externa lo llaman el músculo de brú y la porción oblicua va a ser en la porción más media también llamado como reticular o radial y también tiene el componente circular que va a ser un componente interno con esa fibra que vemos ahí como extendiéndose de forma circular que también se llama músculo de Müller parecido pues a la musculatura del parco la mayor parte del músculo ciliar se va a encontrar en los dos tercios anteriores de ese cuerpo ciliar como hemos mencionado es casi el 90% de esta estructura y se va a insertar a la esclera y a la parte del iris posteriormente se va a unir al ligamento de la par plana y ya como hemos mencionado vamos a generar ese fenómeno de acomodación entonces acá hay una ilustración pues como para que lo damos rápidamente otra vez que es la contracción de ese músculo desplaza hacia anterior se desplaza anterior durante la acomodación genera la relajación de esas zónulas y genera el fenómeno de acomodación del cristalino al volver son más convexos y aumentar su poder refractivo en cuanto al suministro vascular del cuerpo ciliar va a provenir de dos arterias ciliares posteriores largas y siete arterias anteriores van a haber dos de cada músculo recto excepto el recto lateral que va a proporcionar solo una arteria y después van a salir unos músculos rectos van a salir de los músculos rectos las arterias ciliares anteriores que van a enviar unas ramas que van a formar un plexo que va del plexo epiescleada anterior que va a estar alrededor del limbo corneal esos vasos restantes se van a dividir en unos 10 o 20 ramas antes o después de penetrar la esclera para entrar directamente a ese músculo ciliar hacia la parte posterior desde el borde de la pars plicata el vaso recto lateral va a contribuir solo con una de pronto o dos ramas dentro del músculo ciliar se va a formar ese círculo con ese plexo intramuscular incompleto y principalmente desde las ramas de las arterias ciliares anteriores van a formar las anastonosis variables hasta las ramas de las arterias ciliares posteriores largas el círculo anterior mayor que hemos mencionado y el músculo ciliar van a recibir ramas de las arterias anteriores cortas que van a llevar también o van a viajar directamente con las venas en todo su recorrido y van a drenar a los valles de los procesos ciliares de la vena ciliar anterior cada cada uno de esos procesos ciliares va a recibir una arteria del círculo anterior mayor en cuanto a los nervios hemos mencionado que el cuerpo ciliar está bien provisto de nervios tanto melinizados como melínicos y van a ser de tipo parasimpático y simpático van a ser todas esas fibras parasimpáticas que van a salir del núcleo de edinger westfall relacionado con el tercer nervio caneal y que van a generar ese proceso de acomodación en cuanto al nervio simpático van a hacer esa extensión presentes de la región subepitelial desde la apófisis ciliar y van a ser derivados de los nervios simpáticos que acompañan a esas arterias ciliares algunos de esos nervios simpáticos también van a alcanzar el musculo ciliar por medio de la raíz del ganglio ciliar y van a dejar directamente pues con raíces del tercer nervio craneal y los nervios ciliares largos vamos a pasarnos entonces un poco más para atrás y hablar directamente partes específicas de la retina que van a ser los ganglios las células ganglionares y las fibras nerviosas que salen directamente de estos y el disco óptico en su estructura que van a ser de mayor importancia pues a la hora de hablar de glaucoma entonces la retina neurosensorial es una estructura transparente de forma pues además vamos a hablar de forma generalizada en este caso delgada de compuesta pues de elementos neurales griales y vasculares entonces cuando uno hace un corte transversal vamos a encontrar desde la retina interna hacia la externa varias capas entre las cuales encontramos la membrana alimentante interna la capa de fibras nerviosas que se unen directamente con esas células ganglionares luego la capa plexiforme interna nuclear interna limitante media plexiforme externa o de fibras de Henle la nuclear externa limitante externa los conos y bastones que van a ser los fotorreceptores que van a tener dos capas como un segmento interno y un segmento externo y posteriormente el EPR que va a estar ya directamente unido a la coroides entonces en este caso como mencionado el mayor interés en la patología glaucomatosa está relacionado pues con las células ganglionares y las fibras nerviosas o lo que clínicamente nos va a guiar más en esta patología a grandes rasgos la interpretación de las señales luminosas va a entrar directamente a chocar con el EPR para luego iniciar la señal retiniana que es generada por esos conos y bastones que van a ser unos cien mil millones cien millones o ciento y tantos millones de bastones comparados con unos seis a siete millones de conos hay un rango como veinte a uno entre estos y que van a generar entonces esa señal que posteriormente con las células bipolares van a ser la sinapsis hacia las células amacrinas células horizontales células ganglionares y van a ser las células ganglionares las que van a permitir el paso de la señal hacia las acciones y ya irse directamente pues por el nervio óptico hacia el cerebro las células de Müller o las células gliales hacen parte pues como un papel metabólico estructural a través de toda esta estructura pues de la retina que es como la célula que vemos en el centro en color rojito entonces en cuanto a estas células ganglionares existen varios tipos de células encargadas finalmente de enviar la señal a la retina directamente al cerebro mediante sus acciones esas acciones van a viajar desde aquí hasta el cuerpo del geniculado lateral y van a existir entonces estos hay unos cinco tipos de células ganglionares pero digamos que las principales van a ser en su orden pues en mayor proporción las parvocelulares magnocelulares y conecelulares que las que vamos a mencionar en este momento entonces las células magnocelulares son más grandes de conducción más lenta tienen un campo receptivo a la final más amplio pues por su tamaño y estas son sensibles a los cambios de luminancia y a oscuridad además de detectar lo que es el movimiento la localización y la profundidad las células parvocelulares o las células P caso contrario a las magnocelulares y a las conecelulares son unas células mucho más pequeñas en su diámetro pero tienen una velocidad de transmisión mucho más rápida como son más pequeñas el campo de receptivos más pequeño y están más que todo relacionados con la retina central estas van a captar entonces el color la forma y la textura principalmente y como he mencionado son las que más en población están relacionadas en este caso y son un 80% de la presencia de células ganglionares en la retina las conecelulares también comparadas pues como con las magnocelulares son parecidas procesan también principalmente la información en cuanto al contraste de color azul-amarillo lo que las vuelve unas células en este caso relevantes sobre todo en el uso de la perimetría con las con las perimetrías de de hombre de short wavelength o el swab que están relacionados pues con la con la captación de ese color azul-amarillo que se ha relacionado pues como las campimetrías de este tipo que vamos a ver más adelante posteriormente estos células ganglionares van a sacar entonces sus fibras nerviosas que se componen de acciones desmelinizados a este nivel y que van a viajar directamente hacia el nervio óptico es importante tener en cuenta que esto a medida o sea en la distribución que ellas tienen en la retina siempre van a conservar su viaje en el nervio óptico con su correspondencia retinotópica entonces en este caso las fibras nasales lo van a hacer de forma directa y las fibras temporales van a tener un recorrido que va a ser superior e inferior al aspa pilomacular donde van a estar las fibras maculares directamente por lo tanto se forma ese rafe medio que vemos a nivel temporal y vamos a ver esa característica de esas fibras arqueadas que van a estar entonces evitando el paso de esas de esas papilomacular cuando ya entramos al nervio óptico que ya es toda la unión de esas de esas fibras de las células ganglionares o el segundo pues ya también llamado segundo nervio craneal son aproximadamente unas 1.2 se ha descrito hasta 1.8 millones de axones que van a originadas de esas células ganglionares y van a irse directamente como mencionado hasta el cuerpo geniculado lateral ese nervio óptico a partir del disco va a tener hasta el quiasma va a tener una extensión de más o menos 50 milímetros que van a ver en varias porciones que va a haber una porción intraocular que es el disco óptico cabeza del nervio que es como la más relevante en nuestro caso posteriormente está la intracanal ocular la intraorbitaria que va a estar entre el anillo de zinc la intracanal ocular que entra directamente por el pegado al periósteo y ya la intracraneana pues que es la porción que se une directamente al al quiasma entonces en nuestro caso vamos a centrarnos en el disco óptico entonces este disco óptico o la cabeza del nervio es el principal sitio visible de evaluación del nervio óptico como tal en toda su estructura y en nuestro caso pues el principal sitio de evaluación para la patología de glaucomatoso está topográficamente localizado a unos 3 a 4 milímetros nasales de la fobia y a unos 3 milímetros de la esclera desde la parte pues como posterior como entonces extensión o grosor hacia atrás la medida promedio se ha descrito varias hay radio variando pero está entre 1.76 milímetros horizontales por unos 1.96 milímetros verticales esto puede variar por condiciones técnicas condiciones raciales y se ha definido pues que los valores como máximos para estos discos es de unos 2.5 milímetros en la parte clínica para hablar ya como de un disco macro disco con la en cuanto a la depresión central o la excavación vamos a encontrar una relación entre el tamaño total del disco que va a ser siempre en promedio debería ser un 0.39 vertical y un 0.34 horizontal que varía directamente proporcional también ese tamaño del disco o sea que si un paciente tiene un disco más amplio teóricamente podría ser normal que tenga una excavación más amplia ya estructuralmente la cabeza del nervio se debe dividir en 4 áreas opográficas la capa más superficial la de fibras nerviosas que es la comúnmente más visible la capa prelaminar la capa laminar que hace parte de la lámina cribosa que hace parte del hueso esmoides y la la capa retrolaminar que es como la capa donde ya hace la posteriormente esa salida de todo ese paquete de nervios previamente veíamos que estas estructuras están conformadas por axones de las células ganglinales y que su distribución está relacionada retinotrópicamente hacia el disco y asimismo si hacemos un corte transversal es importante aquí definir que la entrada de esas fibras van a seguir un orden en el cual las fibras más periféricas o las arqueadas van a cursar siempre pegadas a la coroides y van a salir por la parte más periférica del nervio óptico en cambio en cambio las fibras más proximales las fibras maculares o foveales van a ir más pegadas hacia el vitrio o sea como por encima de las otras fibras y van a salir más hacia el centro del nervio óptico esto es importante porque esta posición puede tener una teoría asociada al daño mecánico de la presión sobre las fibras arqueadas debidamente debido a que estas fibras entonces van a estar como más 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 comprimidas por las otras fibras directamente y vamos a ver que mayormente todo esto este daño que se va a generar en este nivel va a ser más visible clínicamente en las fotografías libre de rojo ante la presencia pues como de la atrofia de esas fibras cuando llegamos al área preliminar los axones van a entrar a la cabeza sostenidos como en lo que ellos comparan o en la literatura comparan como una cesta de mimbre entonces esas células gliales que están alrededor de esos axones o los astrocitos van a segregar unos unos aces o unos fascículos que van a pasar a través de esa lámina cribosa y generan como esta cesta como esas aperturas a través de las cuales pasan esos axones y forman esos microtúbulos que van a encerrar esas fibras que también van a estar relacionadas posiblemente pues con alteraciones en la patología glaucomatosa entonces en la cabeza del nervio las células de Müller o células gliales que acompañan esos astrocitos forman también una membrana limitante interna que son reemplazados por estos mismos astrocitos que contribuyen un 10% del volumen de la cabeza y forman una membrana que no solo cubre la superficie sino que también continúa con la membrana limitante interna de la retina el epitelio pigmentario puede quedar expuesto en el margen temporal del nervio de la cabeza del nervio óptico y a veces podemos ver dentro de la presencia de una medialuna o como la presencia como una una área más pigmentada en el reborde de la cabeza del nervio entonces cuando el epitelio pigmentario y la coloides no logran alcanzar ese margen temporal se van a se van a presentar esas semilunas y que también pues con la presión y con el aumento de la patología de la glomato se pueden haberse presentado pues como un adelgazamiento y se empieza a evidenciar más en cuanto al área laminar estamos hablando directamente de la presencia estructuralmente de la lámina cribosa y que va a cumplir tres funciones el andamio para las reacciones del nervio óptico van a ser el punto de fijación de la célula de la de la arteria central de la retina y la vena central además de que son parte pues como estructural del refuerzo del segmento posterior del globo entonces eso se está comprendida por unas 10 capas de tejido conectivo que están integradas a la esclerótica y tienen unos unos poros que van a transmitir entonces la presencia de esos haces de acciones amielínicos a este nivel todavía seguimos con esas acciones amielínicos y posteriormente a esta es cuando ya se van a minimizar los haces laminares también contienen capilares que nutren esta región y que están pues acompañándolo en esos en esos poros y los componentes neuronales también van a pasar pues como a través de ese tejido conectivo cuando vemos la lámina en microscopía electrónica como vemos en la imagen de abajo revela pues que hay una menor densidad de tejido conectivo y material de la matriz de esa celular en sus polos inferiores y superiores donde los poros laminares pueden ser más grandes en comparación con las regiones nasales y temporales entonces esta diferencia también está relacionada o puede estar explicando la susceptibilidad al daño de esas regiones inferiores y superiores del nervio óptico los poros de esta lámina criosa entonces a medida a menudo que se pueden ver mediante la oftalmoscopia directa en la base pues de la copa del disco cuando hay una pues como un aumento de esa excavación y cuando se presenta pues como mayor tamaño pues de la misma hay una estructura alrededor también de tejido conectivo que compone que reviste toda esta lámina criosa que es el tejido conectivo que se llama anillo ESLIN que también hace parte pues como importante del como del andamio pues como para el mismo la misma placa entonces posteriormente sigue el área retrolaminar que como resultado de la mielinización de las de las fibras nerviosas va a presentar la presencia de oligo de endroglias y barnas menéngeas que va a estar la pida madre y la duda madre por lo tanto ese nervio óptico que tenía un diámetro de un milímetro a nivel de la lámina ya posteriormente puede aumentar hasta unos tres milímetros pues por el aumento o la presencia de estas células adicionales en cuanto a la vascularización la irrigación arterial del nervio óptico está la parte anterior se deriva enteramente de las ramas de la arteria oftálmica a través de las uno o cinco ciliares posteriores largas y las posteriores cortas que van a entrar también de forma retrolaminar y que hacen una anastomosis de un círculo arterial que va a ser discontinuo que se va a llamar círculo de sinhaler que está presente en el área preliminar y en el área laminar y que se meten pues por la esclerótica y van a ser pues como toda esa vasculatura a nivel del nervio en cuanto a la arteria central de la retina también ofrece pues como una porción la porción orbitaria va a estar entrando desde la arteria central de la retina va a estar entrando desde la arteria oftálmica que está más o menos a unos diez milímetros en la porción intraorbitaria del nervio y posteriormente sale al globo y va a irrigar las dos tercios anteriores de la retina junto con ese anillo de sinhaler que está con las ciliares cortas y las ciliares largas que están irrigando toda esa parte posterior en cuanto a la vena acompaña pues todo este este mismo recorrido de la arteria y hace pues como todo su drenaje también por las ciliares aquí quise ya hacer como un pedacito de relación de alteraciones anatómicas con la fisiopatología que lo voy a hacer un poco rapidito pues como para que nos coja el tiempo entonces existen tres teorías grandes relacionadas con la con la patología glaucomatosa entonces principalmente está la la teoría mecánica o la teoría de Müller que fue en el 1858 que establecían básicamente que la presión intraocular era la que generaba el daño sobre las neuronas posteriormente Von Jagger ya planteó una teoría vascular que ante la disfunción y la pérdida de la entrega nutricional del tejido lleva a la atrofia de esas acciones y a la presencia de la patología y ya más adelante Snavel planteaba entonces ya una teoría asociada a la atrofia de los tejidos por cambios anatómicos de directo óptico y a la susceptibilidad del daño finalmente sabemos que la fisiopatología en glaucoma es muy amplia que ya hay factores genéticos hay factores propios de las células dentro de la oxidación y también los factores vasculares que ya mencionamos que finalmente establecen que es una patología multifactorial y que vamos a relacionar pues en este momento con algunas alteraciones anatómicas en cuanto a los cambios característicos de la cabeza del nervio óptico que son un gran un rasgo que va a ser definitorio pues para la presencia de glaucoma en el examen histológico se han revelado pues excavaciones glaucomatóceas tempranas que comienzan con el daño estructural de la lámina cribosa y posteriormente se presenta la pérdida apoptótica de esas células ganglionares y sus axones a sí mismo como la pérdida de vasos sanguíneos y células gliales entonces alguna vez se sugirió que la pérdida del tejido del soporte de la astoglía va a precedir esa pérdida neuronal entonces se pensaba y se explica y que la explicación de la aparición temprana y las excavaciones reversibles podían estar relacionadas pues como con esta alteración sin embargo los estudios han mostrado que las células gangliales no se pierden selectivamente en glaucoma temprano y en realidad son las únicas células que quedan después de la pérdida de las axones en los casos más avanzados el daño axonal de esas células ganglionares va a comenzar entonces desde la lámina cribosa y es más pronunciado en los polos superiores e inferiores del disco óptico como lo habíamos mencionado y como vemos en la imagen se representa el cambio estructural de la excavación se visualiza como esa lámina cribosa como esa excavación se pronuncia más y esa lámina se vuelve más visible y hay un aumento pues de la o la pérdida de ese anillo neurorretinal con en este caso pues la presencia de un notch inferior y nasalización de los vasos porque entonces presencialmente esa pérdida de la estructura genera que la salida de los vasos ante la pérdida del andamio se lateraliza pues hacia la parte nasal también existe entonces que el daño de la lámina cribosa está caracterizado por la ruptura de los poros de la lámina y se genera una ampliación de la copa del disco que con la presión intraocular van a jugar un papel importante en el desarrollo de la coma entonces la presión puede causar un estrés mecánico tensión sobre la parte posterior del ojo y particularmente sobre esa lámina cribosa que va a ser el punto más débil de esa pared posterior y sus tejidos adyacentes por lo cual ocurre una compresión deformación y remodelación de esa lámina como vemos aquí en esta imagen los poros de la lámina cribosa se ven como más extensos más ovalados y eso hace parte pues como de susceptibilidad la pérdida de ese andamio y esa estructura para las acciones y se genera posteriormente entonces un daño de sus acciones y el transporte o se genera un bloqueo de transporte accional que va a estar pues alterando toda la la funcional de los mismos y va a generar ya lo que vemos en la parte funcional ya vemos campos visuales cuando ya se hace un daño del transporte accional de forma pues anterogrado o retrogrado en estos casos la matriz extracelular de la lámina cribosa también puede desempeñar un papel importante en la progresión del glaucoma se ha visto que en ojos de monos glaucomatosos se ha registrado el aumento de colágeno tipo 5 tipo 4 y la minina que recubren los márgenes de los bases laminares y el colágeno tipo 1, 3 y 4 también se ha encontrado en los poros de estas vigas la elastina que es una proteína principal para fibras elásticas y que es responsable pues como de ese retroceso elástico o el movimiento de toda esta matriz también se ha encontrado con la presencia como de un rizado o un cambio de la estructura de estas elastinas que generan pues como una rigidez de la lámina y mayor susceptibilidad al daño para los axones y finalmente las alteraciones opcionales o la causa real de la formación más profunda de la excavación del nervio óptico se relaciona con la pérdida de ese tejido axonal entonces los modelos experimentales de monitos también han visto que los ponen a elevación de la presión intraocular y se asocia a la presencia en desplazamiento posterior y lateral de esa lámina cribosa compresión de sus reacciones y altera ese flujo o el bloqueo de transporte que hemos relacionado y el flujo axoplásmico que va a generar una atrofia posteriormente de estas fibras y como vemos en la imagen aquí vemos un nervio óptico sano en el ojo izquierdo al lado a la derecha y en el ojo derecho de la imagen vemos como se genera una atrofia superior e inferior en estos casos pues como para que comparemos y veamos pues como por qué se genera esa excavación las alteraciones vasculares es un cambio mucho más amplio en realidad se ha encontrado se relaciona a muchas enfermedades vasoespásticas migrañas síndrome de reino y en algunos pacientes pues con hipotensiones que finalmente van a alterar pues como un flujo aunque se ha relacionado que también hay una autorregulación de esos vasos que muchas veces cuando se hacen en modelos animales las hipotensiones o se pone pues como a prueba el flujo vascular muchos de esos nervios logran mantenerse pues como protegerse y algunos se han relacionado pues como mayor susceptibilidad entonces no se termina pues como de establecer la relación pero se sabe pues que hay un papel ahí asociado ya para llevar a casa básicamente la fisiopatología del glaucoma debemos tener en cuenta que es multifactorial la presión intraocular es el principal factor de riesgo más no la causa la anatomía es la clave para el diagnóstico para que podamos identificar bien lo que estamos viendo en el OCT y en los campos visuales y la correlación pues que vamos a ver en esos exámenes diagnósticos para poder clasificar estratificar y seguir a los pacientes y que finalmente hoy en día cada vez toma más fuerza el conocimiento de la anatomía para los tratamientos quirúrgicos que exigen mayor pues agilidad en este caso para poder saber que lo que estamos haciendo donde estamos churrando y pues los resultados sean mucho mejores muchísimas gracias qué pena y los cuatro minuticos pues que me les robé no sé si tienen alguna pregunta vale tiene excelente revisión me parece que lo has hecho muy muy bien entonces muchísimas gracias quedó todo clarísimo esta introducción para este año ha sido muy buena muy buena te felicito muchas gracias muchas gracias muchas gracias a todos bueno muy bien sobre todo pues que ahí nos damos cuenta de que estamos en pañales en entender digamos por qué los MIG funcionan no funcionan toda la explicación tuya de los colectores esa es la razón por la cual todavía hay muchísima tela para cortar ahí para entender qué pasa después del del canal de Schlem lo mismo toda la fisiopatología del nervio óptico todo lo que se viene en neuroprotección pero por lo menos uno va entendiendo la anatomía y de alguna manera entiende cómo es el remodelamiento en los glaucomas avanzados y esos modelos animales en el mundo para entender qué más adelante se puede hacer en humanos pero muy interesante muchas gracias muchas gracias a todos buen día para todos feliz día hasta luego gracias Johnny